¿Qué es el hipotiroidismo congénito? El hipotiroidismo congénito es un nivel bajo de hormona tiroidea presente desde el nacimiento y causado por una condición genética o por anormalidades en el desarrollo fetal, a menudo como resultado de la exposición a peligros ambientales, aunque no siempre. Esta condición no es curable, pero es tratable, y cuando se detecta en forma temprana, el paciente puede no experimentar efectos adversos del hipotiroidismo congénito. Muchas instalaciones médicas realizan pruebas rutinarias de detección de esta afección al momento del nacimiento, para que pueda identificarse y abordarse si está presente. En algunos bebés, la tiroides está subdesarrollada, en el lugar equivocado o no está presente en absoluto. Otros casos involucran disunciones de la tiroides que hacen que produzca hormonas por debajo de lo normal. Todas estas situaciones dan como resultado niveles anormalmente bajos de hormona tiroidea, que causan problemas de salud debido a la naturaleza interconectada del sistema endocrino y el resto del cuerpo. En casos raros, los bebés tienen niveles bajos de hormona tiroidea temporalmente debido a las hormonas en la leche materna. En estos casos, una vez que el bebé comienza a producir la hormona tiroidea de manera independiente, los niveles aumentarán y esto se mostrará en un análisis de sangre, para hacer un seguimiento de los niveles bajos observados al nacer. Alrededor de uno de cada tres mil cuatro mil bebés tiene hipotiroidismo, congénito, y las niñas tienen el doble de probabilidades de contraerlo. Al nacer, el bebé generalmente se ve y se comporta como uno esperaría de un bebé sano. Con el tiempo, el bebé se volverá lento y molesto. La cara hinchada, la ictericia, la mala alimentación y el estreñimiento pueden desarrollarse. Si no se abordan los bajos niveles de hormona tiroidea, el niño en desarrollo experimentará retrasos en el crecimiento, además de retrasos en el desarrollo. Históricamente, el hipotiroidismo, congénito no se trató y, como resultado, las personas desarrollaron discapacidades físicas e intelectuales. El término cretina se usó para referirse a las personas que experimentaron discapacidades causadas por niveles bajos de hormona tiroidea. Hoy en día, la detección se realiza dentro de las 72 horas posteriores al nacimiento de la mayoría de los bebés. Si la prueba de detección revela niveles bajos de hormona tiroidea, el bebé recibe una hormona tiroidea complementaria por vía oral. La discapacidad permanente causada por el hipotiroidismo, congénito es muy fácil de prevenir. El tratamiento del hipotiroidismo congénito con hormonas requiere pruebas periódicas para confirmar que el bebé en desarrollo está recibiendo suficientes hormonas. A medida que el niño crezca, será necesario aumentar la dosis. Las personas continúan con los suplementos de hormonas de por vida, asegurándose de que sus cuerpos obtengan suficiente hormona para funcionar. Las dosis constantes de hormona tiroidea eliminan los retrasos en el desarrollo que de lo contrario se producirían con el hipotiroidismo, congénito.